En este corto tutorial te voy a enseñar a cambiar la contraseña de tu cuenta de Binance y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la aplicación oficial tal cual como lo ves en pantalla. Una vez que nos encontremos aquí en el inicio nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda de la pantalla y vamos a ingresar en el logo de Binance tal cual como yo lo acabo de hacer. Una vez aquí vamos a ingresar en nuestro perfil y para esto simplemente vamos a presionar arriba de nuestro usuario y esto nos va a llevar al siguiente apartado. Ahora vamos a ingresar en la opción de seguridad y posteriormente ingresaremos en la opción de contraseña. De manera automática nos va a salir este pequeño mensaje en donde nos explican que la venta mediante el sistema PI2P se va a desactivar durante 24 horas por motivo de seguridad. En este caso si tú cambias la contraseña hoy a las 11 de la mañana vas a poder utilizar tu cuenta de manera normal el día de mañana después de las 11 de la mañana. Una vez entendido esto simplemente le haremos al botón de continuar y en tal caso que te pida un código de verificación para verificar que eres el propietario de la cuenta ya sea mediante correo electrónico o tu número celular te recomiendo que lo ingrese. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar nuestra nueva contraseña. Una vez escrita la nueva contraseña simplemente le daremos al botón de confirmar y eso sería todo. Como podrás ver aparece el pequeño anuncio en donde nos dicen que la contraseña ha sido cambiada y ahora deberemos iniciar sesión nuevamente pero con la nueva contraseña. En este caso voy a proceder a iniciar sesión. Y como podrás ver en pantalla eso ha sido todo por el día de hoy. En este caso me acaban de mandar el código de verificación mediante mi correo electrónico para poder iniciar sesión de manera normal. Voy a proceder a ingresarlo y listo. Ya estaré ingresando en mi cuenta de Binance. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que si este pequeño y corto tutorial te ha servido apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Sin más nada que decir nos vemos en la próxima.